Vepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla en la discoteca. Vepa y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla en la discoteca. Aquí está presente la élite, papá. Duele a quien le duele a. Desacatao. Empatillao. Desacatao. Empatillao. La élite soundcloud. Th 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Prendelo Esto se salió de control Y síguelo Aquí está el dolor de cabeza de muchos La herida es la única Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandilla en la discoteca Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pandilla en la discoteca Agárrense Prepa y agua pa' la seca Actuática Csten ella Tod el mundo en pandilla en la discoteca vat